La Comisión del Valle Luján le agradece infinitamente por haber participado, por haber asistido a esta tan hermosa fiesta que no es de nuestra patria, de nuestra santa patrona, no tan solo del valle, también es del pueblo y especialmente de nuestra querida y hermosa tierra argentina. Por eso nos vamos a levantar, nos vamos a poner de pie para darle un fuerte abrazo a nuestra Madrecita, la Virgen de Luján. ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Ahora le damos el lugar para seguir con el protocolo, este pequeño protocolo, que como es, disculpamos la tardanza, porque en todos lados no es perfecto. Les disculpan, no sepan disculpar las autoridades, especialmente los niñitos que presenciaron de qué hora que estaban, les pedimos mil disculpas. Y muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, que la Virgencita de Luján los bendiga hoy, los 365 días del año y todo el resto de su vida. Agradecemos también al señor Intendente, don José Luis Colque, por su hermosa, valiosa colaboración sin medida. También agradecemos también a la Comisión del Valle, a José Rueda, vicepresidente, a doña Rosita de Rosso, tesorera, Miriam Villafañi, protesorera, quien le habla, la presidenta Silvia Chacoma. Le agradezco infinitamente y bienvenida al barrio y muchísimas gracias y que Dios y la Virgencita de Luján los bendiga.